este es un pueblo muy tranquilo muy tranquilo totalmente bueno para vivir bueno para vivir el que quiere salir de la bulla de nueva york este es uno de los pueblos mejores es buenísimo para crear los niños y bueno la verdad este me está lleno un poco mejor más que cuando yo estaba allá un poco mejor que nueva york que nueva york sí bueno porque estoy trabajando por mi cuenta exactamente que tú te puedes ganar en una semana para que los televidentes tengan una idea bueno no sé nada porque lista para mudarse si vive gente de hecho de ella ayúdala tentó no yo lo encontré así ah con la gente ahí mismo no ok o sea que eso fue una bajita de leche cuánto se tuvo que dar para digamos que ok me interesa esta tenga con cuánto yo la separé con 300 dólares oye eso es mi gente aquí nosotros seguimos en chenandoa pero ahora tengo el grato placer de conocer a doña belkis ya tole la había conocido antes que yo yo no había tenido el privilegio y hoy se la queremos presentar a ustedes porque sé que es una mujer que tiene el temple de mujer luchadora y que es un gran ejemplo para todos nosotros así que doña belkis bienvenida a televisión cómo se siente muy bien gracias realmente ustedes me motivaron a venir aquí cuénteme de eso yo escuché que usted dijo algo así sí porque yo vivía en el jesse ajá entonces vi el vídeo y diría que yo tenía unos amigos aquí se ve el vídeo bueno será realista yo vine a explorar realmente me gustó aquí estoy muy tranquilo se vio el vídeo que nosotros hicimos en chenando hace un año y pico guau usted estaba en qué parte de nueva jersey en clifton clifton usted tuvo negocio allá sí sí bueno en ese momento tenía una bodega pero antes de eso tenía una vez porque yo en realidad lo que soy repostera entonces qué tiempo ya tiene usted recibiendo aquí en chenando a 18 veces 18 meses un año y medio un año y medio yo sí sí usted dijo yo no va a perder tiempo déjame ver si es verdad lo que los muchachos dicen en el vídeo exactamente lo que es una realidad es que el que pone negocio aquí tiene que tener visión claro porque con nosotros venimos apenas pasaban car por ahí ahora 60 pone me cuentan que usted compró casa hizo su negocio y ya tiene toda una clientela ahorita vinimos y vimos a dos muchachos que nos cuentan que yo vienen todos los días a comer aquí sí bueno merengue en realidad fue como yo siento como mi bebé porque ya yo dije cuando yo vendí la bodega no quiero más negocio mis hijos no quieren que ponga negocio después dije no yo quiero poner como me inquieté viente locales podría estar tranquila no podía no motivé y yo dije bueno realmente esto no tiene de nada aquí voy a comenzar lo abrí con compensando que era mi coche que iba a vender pero la gente que me conocía que habían comido mi comida hay no no tú tienes que hacer comida y ahí y hago más comida que mi coche realmente entonces y la gente le gusta cómo usted logró conseguir su primera casa conseguirse tú te digo cuénteme ellos quieren saber conseguido dos juntas no de una porque yo separé una y dije voy a esperar unos meses para separar la otra que separar quiere decir que el el no como te digo la corte de aquí con la gente de ventaja se tienen problemas no pagan se hacen lo loco ellos la ponen y la venden ok sea usted aprovechó una oportunidad tipo subasta no aquí aquí hay tres opciones subasta comisiones y también hay como que la gente la vende pero hay tres opciones ok yo cogí la más lenta porque tú la coge yo la coge 15 meses esperé pero entonces me salieron juntas las dos casas ok ahora cuando se tuvo que dar para digamos que ok me interesa ésta tenga con cuando yo lo separe con 300 dólares oye eso y la otra son como 9000 oye eso de cuántas habitaciones bueno aquí ya tiene tres habitaciones tiene ático tiene un basement que es bien grande también por dos mil y pico de dólares y qué tanto hay que trabajarle o usted le ha trabajado bueno depende el dios me dio una bendición con la chiquita no hay que hacerle nada pero la grande la mitad del techo se le fue la chiquita de cuántas habitaciones tres habitaciones por cuando salió esa de mil seiscientos dos mil seiscientos prácticamente no hay que hacer nada no seleccionada no seleccionada porque oye lista para mudarse se vive gente de hecho en ella hay un talento no ya encontré así con la gente ahí mismo o que o sea que eso fue una bajita de leche si de una vez empezó a ir ahora la renta tú sabes que antes que usted vinieron era 700 dólares la renta ahora está por mil mil dólares de esa casa y responsable eres tú la promoción a este campito que lo hiciste ciudad la gente puede seguir viniendo mucho más porque claro que sí claro que sí de eso la gente viene aquí está como un centro de la gente ver que donde hay casa que hemos esto como la otra que querían todo el mundo averiguar eso por ahí estuvimos nosotros ahorita aquí comiendo y precisamente estaba llamando una persona preguntando que dónde podían conseguir empleo porque es que siempre el latino trata de ayudar al latino de orientarlo y nosotros nos hemos ocupado de compartir tantas informaciones por aquí que la gente se ha enamorado de pensilvania y cuando descubrimos pueblos como éste ya lo sabe gran oportunidad aunque no todos tienen la misma hablando de eso hay trabajo en este esto alrededor aquí de echando a la gente puede conseguir trabajo claro que se mira pese por ejemplo aquí hay como los hombres verdad siempre aquí viene gente por la mañana tú no sabes a alguien que quiere trabajar se van a buscar los jornaleros todos los días todos los días andan buscando de eso hay personas que dicen no puedo coger un trabajo porque no encuentro ayudante wow para que se para que tú lo sepa cuando le llega una gente así coja el número de teléfono y avísenlo que nosotros le mandamos gente de una vez pero tú no me crees que eso es lo que yo hago a lo que no tiene el trabajo le cojo el número a lo que está buscando se lo cojo entonces el intercambio es un servicio de merengue que otras empresas en el área están contratando aquí estamos con mercedes mercedes dominicana de qué parte de la rueda dominicana tú eres mercedes de en agua ya yo traté de un día sonando duro verdad en agua y dime mercedes que tal chenandúa este es un pueblo muy tranquilo muy tranquilo totalmente bueno para vivir bueno para vivir el que quiere salir de la bulla de nueva york este es uno de los pueblos mejores es buenísimo para crear los niños sí porque eso fue lo que pasó nosotros vinimos aquí hace un año y pico hicimos un reportaje y no había prácticamente dominicanos y ahora que volvimos no sé si fue nuestro video que lo motivó pero ya esto está merece un restaurante dominicano ok y a ti en los personales cómo te ha ido en el pueblo te gusta no a mí me va muy bien realmente aquí la gente responde los dominicanos apoyan ok yo como mamá de un niño de 11 años estoy feliz porque no tengo ese peligro de la ciudad de grande y además por ejemplo yo estoy aquí el niño puede venir aquí solo ok caminando y no pasa nada la escuela que tal la escuela es muy buena súper buena yo estoy encantada con esa escuela y los precios de los alquileres aquí que tal es barato comparado con la ciudad de grande aquí los alquileres por ejemplo yo con mil dólares resuelvo mi casa y los biles ok mira que bien es decir que ¿cuánto pagabas en New Jersey? si podemos saber en New Jersey hombre pero solo una habitación paga 500 dólares en New Jersey un apartamento son 1300 dólares ¿y las casas? de una habitación Mercedes las casas yo quiero comprar una casa para mí ¿por dónde oscilan los precios? ¿qué te has escuchado aquí? ¿cómo están? bueno aquí las personas que compran casas que siempre se reúnen aquí comentan dicen que la compran económica la reparan y viven básicamente de la renta ok pero económica ¿cuál es el precio? para que los televidentes tengan una idea ¿qué tú has oído? ellos hablan de de 20 de 10 de 15 tú sabes que son casas que los blancos la dejaron dejaron de pagar los taxes y no las repararon entonces la venden más económica el dominicano la compra entre 15 entre 10 que 20 menos de ahí la repara la pone nueva y ya tú sabes y la renta y vive de su renta entonces ¿es nada más dominicano o hay diferentes nacionalidades aquí en este mundo? hay mexicanos aquí hay mexicanos más mexicanos boricua y dominicana ok después otras nacionalidades de casi no bueno latino me refiero a los latinos fuera de los blancos estamos los dominicanos los mexicanos y boricua también y Belga ¿ya compró casa aquí? sí claro ¿sí? sí ah mira ¿y cuánto pagó ella? ¿qué datos tú tienes? ah tú ves ese dato no te lo puedo dar realmente porque no sé pero tú lo sabes sí yo sé porque ella compró tres ¿tres casas? pero no sé cuánto no sé cuánto gastó entre las tres ¿me entiendes? y tienes un negocio también ¿y tienes un negocio? sí claro pero dame una idea por dónde más aproximadamente podrían ser esos precios si las compras como yo te digo que yo no tengo mucho conocimiento te digo lo que yo escucho no soy experta para nada esa gente compran tres casas con 20 25 mil dólares y las reparan y tú supiste que tú las vendes pero en China no bajas y tú compras una casa después que tú la reparas en 150 mil dólares sí después que estás ready ya allá arriba ¿verdad? pero aquí tú la compraste más económica y tú la invertiste la pusiste de primera y tú le sacas tu dinero sí porque pasó lo que pasó con este pueblo mucha gente está viviendo de esto Mercedes lo que pasó con este pueblo de acuerdo estuvimos investigando que antes era una un pueblo minero trabajaba la minería pero ya por los 1800 1820 después vino lo que llama la la industria textil la gente trabajaba cociendo en la fábrica pero también eso cayó entonces ahora los dominicanos los hispanos estamos dando nueva vida levantándolo porque hay mucha fuente de empleo por aquí que tú sepas mucho trabajo ¿dónde va la gente a trabajar por aquí? la gente trabaja en Amazon en Walmart hay una zona industrial entrando a Heysenton que queda 15 minutos de aquí que están todos los warehouse todas las factorías que están contratando American Eagle Amazon muchísimo y están contratando siempre siempre están contratando ¿y a cómo pagan eso Walmart eso Amazon eso a cómo tú escuchas son de 17 dólares para arriba 17, 19, 20 ¿y a ti cómo te va en el pago? que tú te venga semanal por ejemplo a mí me va bien no, no pero da una cifra para que la gente tenga una idea que donde quiera uno no, yo yo gano 2,500 al mes que está bueno fuera de la propina ¿qué es lo que tú haces entonces aquí? tú eres la encargada de restaurante de la comida todo no, yo no cocino yo me encargo de los clientes todo lo que tenga que ver con los clientes yo vengo a las 11 de la mañana y cierro ok en la noche cuadra la caja el limpiar los clientes ay yo quiero unos tostones yo te lo hago ay yo quiero un pollito frito no hay ven yo te lo hago wow yo quiero un sándwich cubano ok no hay problema ah no yo no digo que no a nadie pero oye ¿valió la pena tú venir de donde tú estabas en New Jersey o a venir aquí a Chenandó en Pensilvania? yo me cambié para este pueblo por el niño ok para educar al niño y que aprendiera más rápido ¿qué edad tiene tu niño? 11 ¿y está en la escuela? ¿y está aprendiendo inglés? no, él habla inglés ya habla inglés y un año y a ti ¿tú sabes inglés o te ha hecho mucho ¿ha sido necesario para tú vivir aquí en Chenandó o no? es necesario yo no te puedo tener una conversación en inglés pero todo lo que tiene que ver con comida sí lo trabajo ok ok tú por lo menos sabes si rice que arroz todo lo que es esa comida que está ahí en ese stick yo toda te la digo en inglés porque yo acababa en un restaurante antes sí, sí que tú tienes ya tu experiencia en el área que tú trabajas bueno pues muchísimas gracias por toda la información gracias a ti si tú le quieres mandar un saludo allá a tu familia en Nagua ¿dónde tú eres? en Nagua mi mamá vive en Río Mar se llama Río Mar cerca de la salida de como que va para Samaná Matancita y eso Nagua un pueblo playero de nuestra hermosa República Dominicana mi tierrita linda sí es lo más lindo que es en Nagua bueno miren seguimos aquí con Gregory un mexicano bueno estaba comiendo pero me dijo vean vean no hay problema nos va a adumbrar para decirnos un poquito de chanandoa ¿qué tal Gregory? ¿cómo tú estás? ¿qué tal? aquí muy bien comiendo algo de comida dominicana ¿y qué tal? yo soy mexicano ok ¿de qué parte de México tú eres? del estado de Guerrero de Guerrero mi pueblo se llama Ayutla 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 de los libres guerreros ok ¿y qué tal la ciudad de chanandoa? tú llegaste reciente y mira yo estaba en Nueva York trabajando en downtown y de ahí me trajo una señora a trabajar al pueblito que se llama este Mahoney y de ahí me consiguió otro señor para trabajar aquí ¿qué harías tu trabajo? yo trabajo en construcción construcción ¿y qué tal? de madrugando casas ok ¿y qué tal la construcción aquí? ¿es bueno el pago? la verdad me está gustando porque por ahora yo tengo una casa de tres niveles que estoy trabajando por mi cuenta ya ¿pero es tuya la casa? no, no, no de trabajo a una persona a un patrón ¿qué es lo que tú haces en la casa? todo lo que es remodelación ¿todo? loseta menos electricidad porque no sé de electricidad loseta plomería piso ok si rockear premiar si rockear plaster y pintura terminación ¿y qué tú te puedes ganar haciendo eso semanal? una semana buena ¿cuál es aproximadamente lo que tú puedes ganar en construcción aquí en esta área? bueno la verdad este me está yendo un poco mejor más que cuando yo estaba allá ¿un poco mejor que Nueva York? que Nueva York porque estoy trabajando por mi cuenta exactamente ¿qué tú te puedes ganar en una semana para que los televidentes tengan una idea? bueno me llevo 1500 para la semana ok aparte del ayudante pues eso ok aparte del ayudante eso es lo tuyo pues valió la pena entonces tú dices que sí porque allá estaba yo ganando 800 900 dólares oh y entonces ¿dónde tú vives aquí? yo vivo allí a un bloque por aquí no sé ni cómo se llama la calle aquí mismo en Llanandoa ¿cuánto tú pagas? ¿qué es tu renta? ¿un cuarto? ¿un apartamento? es un cuarto ¿y qué paga una habitación aquí en Llanandoa? la verdad allí son como 350 que pago el mes 350 que está bien ¿qué te incluye? ¿tienes acceso a la cocina? ahí no tengo cocina pero porque no no quiero porque la gente que vive allí no quiero molestarlos porque tú no quieres pero también tú vienes al restaurante aquí bueno pues muchísimas gracias por toda la información y dame un saludo allá en México ¿cómo se llama? Ayutla de los Libres Guerreros ok pues salúdame tu gente muy bien hola ¿cómo están por ahí ya? se me llegan a ver mamá mamá chica y mi mujer Juana Morales y mis hijas Gris Gregorio Linda Juana si me ven por ahí los saludo una pregunta si tú quieres el número de teléfono tuyo para que te llamen alguien que le interese hace un trabajo de conclusión cántaselo ahí para 270 272 52 20 ese es mi número repítelo de nuevo 270 272 52 20 ¿con quién se comunican ahí? con Gregorio Gregorio si por cualquier cosa que quieran remodelar una casa estamos para servirle ok en todo Pensilvania solamente llenando a donde sea bueno muchísimas gracias bien ok muy bien hay alguien mi gente si ustedes vienen a Chenandoa si ya están instalados aquí o están motivados a venir a explorar no dejen de pasar por Merengues Restaurant y denle un abrazo aquí a Doña Belki vamos a apoyarla apoyar su negocio ¿dónde que estamos localizados? en el 107 de la Main del 107 North Main el norte de la Main en el 107 van a ver allá afuera un letrero que dice Merengues Restaurant y Bakery ok vengan a probar la comidita a 570 462 0635 entonces ¿se puede? si se puede ¿qué usted le aconseja a cualquier persona interesada en explorar un nuevo rumbo? que vengan aquí porque aquí tenemos una escuela lo que tienen niños las escuelas aquí son excelentes hay trabajo y hay mucha tranquilidad estamos aquí en el restaurante número 1 de comida dominicana Rosa dame tu opinión sobre el sabor y dime a ver llegamos a Merengues estamos disfrutando la comidita dominicana como es tú pediste allí un arrocito con sovichurita roja pollito hecho al carbón no perdón al horno y yo por mi parte pedí un bistecito con tostones que está delicioso no puede faltar un juguito de chinola y su respectiva ensaladita como lo digo Rosa cuando usted venga a Chalando no puede faltar una visita a Merengues restaurante a probar esta comida que la prepara mi amiga Mercedes allá mira la otra ella sentada mira la cocinera ¿dónde que tú eres mi niña? de San Francisco de Macoré San Francisco pero tú aprendiste a cocinar allá o aquí allá allá oye me perdí un sabor ella y Belkis yo no pero dónde está Belkis hoy que queremos Belkis salió ahora cuando tú llegaste pero ya dejó su comida hecha ya bueno niña pues cocina muy bueno te doy un un 10 de 10 oíste estamos aquí a la orden invítame invítame los televidentes que vengan aquí a comer el que quiera pasar a comer estamos en el plato del día de 10 dólares en adelante sobre todo sobre todo y aparecen viviendas precios tanto para rentar como para para comprar exactamente porque como dice oh las rentas subieron aquí pero cuando viene la gente yo les digo pero están regalados aquí claro en comparación con esas grandes ciudades claro bueno mi gente aquí nos despedimos con doña Belkis recuerden denle su apoyo y comenten si ustedes tuvieron el privilegio de conocerla en alguno de sus negocios anteriores ahí en New Jersey comentenlo gracias